de patrón que ahí no se mira bien pero ahí queda la columna buena puesta mire tamaño chirriones mire es donde se ven que llega este aquí está la otra mire y ya las pusimos mire así es de que como le vuelvo a repetir aquí está incómodo tenemos que ir poniendo una lámina para poder chorrear la mezcla porque hay un un paredón bastante grande mire y es que va un poco dilatado por eso va si no se sabe parejo hubiera avanzado bien si vamos en línea mire con el otro mire a topar con el otro que está aquí va y vamos a demoler este volado que está aquí lo vamos a demoler hoy no lo demolimos porque mañana lo vamos a asegurar a este lado de la pared por la parte de afuera mire para que no se le vayan a meter por ese lado a la señora así es de que ahí se ve mire chirriones de columna mire porque como quedan dos metros de esta altura de esta pita mire y aquí hay dos metros para abajo más los tres que vamos a subir para arriba serían cinco metros por eso lo voy asegurando bien y por eso es que me ha quedado algo costoso va ahí vamos